Estudié Ciencias Químicas en Córdoba y vine a Almería, a la Estación Experimental de Zonas Áridas, para hacer la tesis doctoral y posteriormente conseguí mi plaza de científico titular en el CSIC. Actualmente las líneas de investigación que se desarrollan en la Estación Experimental de Zonas Áridas se encuadran en dos departamentos. Uno denominado desertificación y geoecología, que estudia todos los procesos del cambio climático sobre los ecosistemas semiáridos, y otro sobre la ecología funcional y evolutiva. Nuestro principal objetivo es estudiar cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas semiáridos, como los que tenemos en la provincia de Almería, sobre todo en la parte del balance de agua y de CO2. Los suelos carbonatados acumulan CO2 a lo largo de diferentes periodos del año, y el esparto sirve de tampón para que ese CO2 que se acumula se emita a la atmósfera. Los estudios que se llevan a cabo en la Estación Experimental de Zonas Áridas son muy relevantes para la comunidad científica, porque las zonas semiáridas cubren más del 30% de toda la superficie terrestre. Los escenarios de cambio climático que se prevén para el sudeste de España y el sur de España son bastante negativos. Por una parte se prevé una reducción de la precipitación y su distribución a lo largo del año, concentrándose en eventos cada vez más torrenciales, con lo cual será bastante catastrófico para los diferentes ecosistemas. El aumento de temperatura también será de varios grados a lo largo de este siglo. Nuestro principal reto futuro es conseguir que nuestra ciencia básica se transfiera a la sociedad y ésta pueda usar nuestros estudios para avanzar hacia el futuro.